Música Sé que te sorprende verme aquí parar Sé que fui muy claro en que no iba a volver Pero estoy cansado de estar y asustar Solo por pensar en no volverte a ver Y en un momento tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan inemora Que si aún me amas quiero regresar A este tiempo solo me ayudo a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Ya no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te he perdido Que en tantos momentos te quiero salvar Y en tantos momentos te quiero speedster Y en tantos momentos te quiero que sepan 3 Y en tantos momentos te quiero que no te he perdido la vida sin ti Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor Puede ser muy cruel cuando estás confundido Cuando te has llegado a un golpe de valor Hoy sé que vivir contigo es lo mejor Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti, te perdono y olvido Te quiero intentar, no solo te he perdido Hay tantos momentos que quiero salvar No te quiero recordar, no después de amarnos Tanto, mírame, te lo repetiré Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti, te perdono y olvido Te quiero intentar, no solo te perdí Hay tantos momentos que quiero salvar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!